Bueno, y déjeme le anticipo que esta noche en Economía y Finanzas vamos a tener una entrevista sobre cómo nuestros televidentes, cómo usted puede ayudar al medio ambiente mediante un simple clic en un sitio en la Internet o en cualquier sitio en Internet. De hecho, los detalles en Economía y Finanzas a partir de las 8.30 de la noche en esta entrevista que queda perfecta en el contexto de los éxitos no obtenidos en Copenhague. Y además, no importa yo creo si uno realmente está convencido del tema del medio ambiente, es lo que hay que hacer, hay que ayudar a proteger al medio ambiente a pesar de las diferencias que todos podamos tener. Totalmente, y con la entrevista de hoy estamos dejando establecido que, porque lo de Copenhague eran gobiernos, gobiernos tratando de hacer algo, pero en realidad el medio ambiente todos podemos proteger y todos podemos combatir el acalentamiento global y lo de hoy en la noche en Economía y Finanzas va a ser un ejemplo de cómo un empresario, una empresa lo está haciendo. Exacto. Excelente, lo vamos a ver. Gracias, Alberto. El cambio climático se combate desde todos los frentes, no nada más es por parte de los gobiernos. También nosotros mismos, desde nuestros negocios, desde la casa, podemos combatir al cambio climático. Vamos a presentar un ejemplo de un negocio que se dedica a una industria regular, pero al mismo tiempo trata de ayudar al cambio climático. Estamos hablando de PlanetUp.com, una agencia de publicidad en línea. Estamos con su fundador, Jan Wolf, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Jan, me da mucho gusto saludarte. Hola, Alberto. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo combate tu agencia? La tuya es una agencia de publicidad que combate el medio ambiente, que combate el calentamiento global. ¿De qué manera? Bueno, realmente PlanetUp, por definición, PlanetUp Ads, por definición, es una ad network. Lo que nosotros hacemos es vinculamos anunciantes y páginas web para llegar a una audiencia. Entonces, nuestro modelo es el primer modelo de publicidad sustentable en Internet. Y lo que buscamos es reducir emisiones, combatir el calentamiento global y apoyar causas sociales con cada clic. Es decir, cada vez que la gente le da clic a los anuncios de PlanetUp Ads, están ayudando a reducir emisiones de gases de efecto invernadero a través del apoyo de bonos de carbono. Entonces, lo que estamos haciendo es vinculando bonos de carbono y anuncios de Internet. Primero que nada, explícame a mí, seguramente la audiencia lo sabe, pero yo no. Explícame a mí qué es un bono de carbono. Bueno, un bono de carbono es un certificado de reducción de emisiones. Entonces, si me permites, lo puedo explicar de una manera coloquial. Imaginemos una hectárea forestal, una hectárea de bosque. Esta hectárea al año captura o secuestra una tonelada de dióxido de carbono. Es así que esta hectárea está prestando un servicio ambiental. Entonces, para emitir los bonos de carbono, una tercera entidad, un verificador, llega a esta superficie forestal, analiza que efectivamente existan estos árboles y hace sus matemáticas y calcula que, por ejemplo, durante ese año capturó una tonelada de CO2. Emitió un certificado. Este certificado se coloca en los registros internacionales, como el Chicago Climate Exchange, California Action Registry, entre otros, y se coloca al mercado internacional de carbono. Es así que una empresa que, por cuestiones voluntarias o mandatarias, tenga que reducir sus emisiones, primeramente lo tiene que hacer de una manera tangible, es decir, con tecnología. Y el resto de las emisiones que no puede reducir, las puede adquirir o puede comprar este certificado y se le acredita a su huella de carbono. Entonces, así es como funcionan los bonos de carbono. Es un mecanismo financiero de transición para generar más proyectos eólicos, de energía eólica, energía solar, destrucción de metano en rellenos sanitarios, etc. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en Planet of Ads es que con los recursos económicos de los anunciantes los estamos desviando hacia proyectos de captura o de secuestro de carbono o proyectos de energía eólica, los retiramos del mercado y los convertimos en microbonos de carbono y los colocamos con nuestra tecnología en los anuncios de texto. Es así que cada vez que das clic en un anuncio, estás ayudando a combatir el cambio climático. ¿Y cuál es la ventaja competitiva de Planet of? Yo soy un anunciante, ¿por qué yo voy a querer anunciarme más contigo que con otra venue regular de Ads Online? Muy buena pregunta, Alberto. Prácticamente nuestro servicio en cuestiones de eficiencia publicitaria es igual de competitivo que cualquier otro. Es decir, nuestra tecnología también la puedes targetizar, tu anuncio lo puedes targetizar de tal manera que tu audiencia va a ver tu anuncio. Nuestra gran ventaja competitiva es que es una publicidad que ayuda al planeta. Por ejemplo, en Estados Unidos, según un estudio que realizó Júpiter Research, el 73% de las personas que tienen acceso a Internet quieren hacer algo para contribuir a combatir el calentamiento global. Es así que nuestra publicidad es una publicidad amable, una publicidad con sentido. Pero en términos de costos, Ian, en términos de costos, a mí como cliente me va a costar lo mismo, eres competitivo en precio. Te va a costar más barato, te va a costar más barato, porque es un sistema de pujas y realmente nuestro sistema de pujas hoy por hoy está mucho más abajo que la competencia y vas a tener un mejor posicionamiento. Si yo estoy navegando en la Internet, ¿voy a tener manera de saber que un anuncio tuyo es un anuncio de Planet Top? Yo como usuario final, ¿voy a poder hacer clic específicamente en tu anuncio porque ayuda al planeta? Efectivamente. Cuando estés navegando en alguna página y veas los anuncios de Planet Top Ads, tú vas a saber que estos anuncios están ayudando a combatir el calentamiento global porque cada anuncio trae un pequeño texto que indica cuántos libras o cuántos kilos está mitigando. Entonces tú al darle clic puedes tener la certeza y la seguridad que hiciste no nomás un clic en un anuncio, sino que ayudaste al planeta. Y ahora dime una cosa, ¿es negocio esta empresa Planet Top? ¿Es un negocio sustentable económicamente hablando? ¿Es un negocio sustentable? Así es. ¿Es rentable también? Así es. Lo que nosotros estamos buscando como empresarios es distribuir la riqueza. Tú sabes que ahorita un gran problema que tenemos es que la riqueza está concentrada en unos cuantos. El modelo es sustentable porque el 30% de la inversión se va a bonos de carbono y a causas sociales, el 40% se va a los dueños de las páginas web y el resto son para asuntos administrativos de la empresa, buscando un margen de rentabilidad. Entonces, de esta manera distribuimos la riqueza. Y ustedes, de manera rápida, por favor, acaban de empezar, ¿ya tienen clientes? Entonces, estamos empezando lo que vamos a lanzar este mes como Copenhagen. Tenemos algunos anunciantes ya en la bahía de San Francisco y aquí en la Ciudad de México. Así es. Y la manera de localizarlos es que planetop.com. Planetop.com o planetopads.com. Y, bueno, nuestra misión en el 2010 es reducir un millón de toneladas de gases de efecto invernadero. Esto es equivalente a retirar de las calles 73 millones de autos durante un día. Entonces, esto lo vamos a lograr con la participación de anunciantes, dueños de páginas web, ONGs y la sociedad civil. Pues, te deseo mucho éxito entonces, Jan Wolf, fundador de planetopad.com. Muchas gracias por tu tiempo y tu visita. Muchas gracias, Alberto. Saludos. Éxito. Esta entrevista usted la podrá encontrar en nuestro sitio en la internet, en cnenespañol.com.